El Club Deportivo Victoria se reporta listo para enfrentar mañana al Platense de Puerto Cortés aquí en la Ceiba. Y bueno, hemos planteado al grupo de que los nueve partidos que vienen van a ser como una final para el equipo y que el tema de Platense es complicado, ¿verdad? Porque se están votando a las posibilidades de salvarse y cada partido para ellos representa una aventura importante. Y no nos podemos confiar, hay que trabajar duro y tener buena predisposición para hacer un buen partido, tratar de ganarlo y mantener siempre el primer lugar. Entonces a veces, porque cuando los equipos actúan de forma desesperada, se vuelven complicados. Pero hemos trabajado en el grupo, a pesar de que vamos a tener algunas ausencias, la gente que va está sabida de que el partido va a ser difícil, va a ser intenso y que hay que apostar a ganarlo para seguir manteniendo en el primer lugar. Preocupados los dirigentes del Club Deportivo Vida por tantas multas impuestas y es debido al mal comportamiento de los aficionados en el estadio. Sí, Eddy, sí, la administración del Club Deportivo Vida sí está sumamente preocupada porque últimamente los partidos que hemos jugado como local, en cada partido hay una multa por la Comisión Nacional de Disciplina porque nos preguntamos el por qué. Bueno, simplemente porque invadimos la cancha, los aficionados, porque los aficionados tiran cohetes, porque los aficionados tiran luces artificiales y esa pólvora cae adentro del rectángulo de juego. Y no solo pasa con nuestros aficionados, sino que sucede con los aficionados del otro club. Bueno, pero al otro club también lo sancionan. Pero a nosotros no nos preocuparía que sancionen a los aficionados del otro club. Nos preocupan las sanciones económicas, que cada sanción es igual a 20.000 lempiras. Entonces, allí nosotros tenemos que decirle a nuestra afición que por favor evite eso porque esto no solo es para la ciudad de La Ceiba. Esto es a nivel nacional y esto es a nivel mundial. La FIFA ya prohíbe todo esto.